Abuelita, Margarita, abuelita, sabia abuela, te cantamos desde aquí. Abuelita, Margarita, abuelita, sabia abuela, te cantamos desde aquí. Con tu corazón de niña, dulce nos has enseñado el arte de compartir, de honrar la Madre Tierra, de honrar nuestra lunita y recordar nuestro poder. Abuelita, Margarita, abuelita, sabia abuela, te cantamos desde aquí. Abuelita, Margarita, abuelita, sabia abuela, te cantamos desde aquí. Con tu luz nos has guiado tu alegría y tus cantos, gratitud divino ser. Bendiciones, abuelita, bendiciones, madrecita, gracias, gran espíritu. Abuelita, Margarita, abuelita, sabia abuela, te cantamos desde aquí. Abuelita, Margarita, abuelita, sabia abuela, te cantamos desde aquí. De la flor de tu palabra, semillas han germinado en tu largo caminar. Del legado que nos dejas, es la herencia más preciada para la humanidad. Abuelita, Margarita, abuelita, sabia abuela, te cantamos desde aquí. Abuelita, Margarita, abuelita, sabia abuela, te cantamos desde aquí. Abuelita, Margarita, abuelita, sabia abuela, te cantamos desde aquí. Abuelita, Margarita, abuelita, sabia abuela, te cantamos desde aquí. Con toda la gratitud para nuestra querida abuela Margarita.